Alejandro, Hartwig, este nombre no es un nombre chileno, ¿no? No, es de origen alemán Origen alemán y una historia grande en Chile Una historia, no sé si tan grande, pero es una historia familiar Interesante Ligada a la agricultura y al vino Mi padre durante el tiempo que estuvo viviendo en Canadá Se transformó en un amante de los vinos ¿Y por qué él fue morar en Canadá? Se fue en el año 71 El producto que se quedó sin trabajo Mi padre trabajaba en una mina que era propiedad de los estadounidenses The Braden Copper Company Y esa fue estatizada Así que él terminó sin trabajo y buscó afuera Y encontró trabajo en Canadá ¿Él ficou cuánto tiempo? Diez años Y le tocó viajar mucho a Europa Le tocó viajar mucho a Estados Unidos también Y se transformó en un amante de los vinos Y empezó a construir su sueño de jubilación De eventualmente tener viñedos en el campo que conservamos en Santa Cruz Que venía por el lado materno ¿Vocés tiene el vino antiguo, el primero que él plantó allí? Sí ¿Cuántos años tiene ese? Los primeros los plantó viviendo en el año 78, 79 y 80 Fueron las primeras plantaciones 78, 79 y 80 Entonces son viñas velas ¿Y qué variedades son? Cabernet Sauvignon principalmente Porque teníamos las más antiguas eran de semillón Y esas las reemplazamos con otras variedades Así que hoy día las más antiguas son de Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon es la gran variedad de Chile? Sí, Cabernet Sauvignon es la principal, la superficie más grande Y yo creo que es la variedad más exportada Desde un principio el foco del negocio fue puesto en hacer vinos de alta calidad Para poder comercializar a particulares, a cadenas de tiendas pequeñas, a restaurantes Porque en ese momento las viñas grandes estaban vendiendo a supermercados Y mi padre siempre le puso ese foco al negocio De hacer cosas cualitativas y no de volumen Ahora, usted me contó que usted mora en la vinícola, ¿no? El vino, más que todo, es una paixión también, ¿no? Sí, el vino es una paixión, pero además particularmente a mí Lo que me encanta es transformar algo, un alimento finalmente Que podamos producir en nuestra vinícola Y que llegue a la mesa del consumidor Con el nombre de la familia, con el esfuerzo, con el trabajo que hace toda la gente en el campo Eso también hace un poco de diferencia, tener el nombre de la familia, ¿no? Bueno, yo siempre digo que la calidad de los vinos es algo subjetiva hasta cierto punto Y puede que los vinos nuestros no le gusten a alguien Pero nosotros los hacemos con mucha pasión, con mucho detalle Para lograr algo, por lo menos, de buen nivel ¿Desde siempre usted está envolvido en un vino? No, a mí lo que me atrajo mucho fue el campo, me gusta estar al aire libre Yo estudié viticultura, me gusta cultivar cosas, me gusta desarrollar proyectos Hacer plantaciones nuevas, ese fue mi primer vínculo con el campo Me gustan los caballos, me gusta la naturaleza Ese fue mi primer vínculo con la agricultura Y después fui entendiendo el tema del vino y me fue gustando cada vez más Participando en las vendimias Al principio la bodega era muy pequeñita, hacíamos con mi padre los remontajes Todas las cosas las hacíamos directamente Ahora, este tema de gustar de la naturaleza El Chile tiene una condición climática muy favorable a no usar muchos productos en la agricultura ¿Cómo es este tema, Nalala Hartley? El hecho de que tengamos un clima mediterráneo puro, como se concibe Que significa que durante los meses de verano no tenemos lluvia Y eso nos permite hacer una agricultura con muy poca intervención de productos químicos Entonces la fruta es de buena calidad, es sana Tenemos también una variación térmica, una amplitud térmica muy grande entre las temperaturas de la noche y el día Y eso nos da fruta de buen color y de buena acidez Y eso es lo que más incide en la calidad final del producto ¿Y esta cuestión de las lluvias? ¿Usa lluvias autóctones o lluvias comerciales? Todas las vendimias hacemos algunos experimentos con lluvias nativas Al principio la vendimia Después una vez que la vendimia ya está avanzada hay que usar lluvias comerciales Porque al final, al principio la bodega está muy limpia Y no hay contaminación de otras lluvias Y por eso se puede terminar una fermentación con lluvias nativas Pero después ya que está avanzada la fermentación Hay levadura dando vuelta en todas las bombas, las mangueras Y por lo tanto hay que inocular para no terminar con vinos que son dulces Lamentablemente es mucho más caro producir algo orgánico Ya sea una manzana o uva para vinificar Y yo creo que hoy día hay crecimiento todos los años en la venta de los productos orgánicos Pero es algo lento, algo paulatino Chile también cada año tiene más hectáreas con certificación orgánica Pero no es algo explosivo Va a ir lento porque los productos encarece un vino orgánico se encarece mucho Y cuál es el tamaño de la producción de ustedes? Nosotros tenemos una producción de 10 mil cajas aproximadamente 10 mil cajas Hay variación entre una vendimia y otra Son 140 mil cajas 120 mil cajas Tenemos como 10 países donde exportamos diferentes Y lo que ustedes... ¿Tiene alguna cosa que ustedes todavía quieren hacer? ¿Qué ustedes todavía desean para el futuro? Bueno, en el futuro tratar de mejorar los vinos, de crecer Hay mercados que son muy atractivos para nosotros, como Brasil Todavía nosotros comercializamos una cantidad muy pequeña de vino aquí en Brasil Nos gustaría crecer mucho acá Me gustaría crecer también en Estados Unidos Que es un país también difícil Porque cada estado tiene una distribución independiente Y también seguir creciendo en el mercado nacional Que hoy día el mercado más importante para nosotros es el mercado nacional Así que hay metas de crecimiento en volumen Pero siempre la prioridad es mejorar la calidad Ahora, el turismo es una cosa muy importante, ¿no? Yo conozco mucha gente que dice que fue allí y fue visitar a Laura Hart ¿Esto da una importancia de una memoria Que la persona acaba procurando aquel vino siempre, no? Sin duda Yo me topo con gente acá Cuando voy a Canadá y la gente saca su teléfono y me muestra una foto en la vinícola Yo creo que el vínculo que forma la gente con la marca después de una visita es muy fuerte Nosotros fuimos la viña, que es una de las viñas fundadoras de la ruta del vino de Coelchagua Ahora, eso fue el año 96 O sea, pero es algo que ha dado muchos frutos Y yo pienso que eso va a seguir consolidándose Y es muy importante para los vinos finos sobre todo Que haya un turismo en torno a esa zona Y además hay oportunidad para conocer la gastronomía, la gente Es parte muy integral Yo creo que no hay ninguna zona de vino en el mundo prestigiosa Que no tenga turismo en torno a su actividad Muchísimas gracias